Buenas tardes gente, ¿cómo les va?, es sábado en la noche, tengo un video para ustedes y especialmente para la gente de PC, plataforma PC Origin, voy a estar haciendo un sorteo de 100k, ¿en qué consiste el sorteo?, simplemente tienen que armar una plantilla en Foodhead o cualquier servidor que te permita hacer plantillas y compartirlas, y lo tienen que pegar en el link de descripción, y aquella plantilla que me guste para mantenerme en lo que es primera edición por primera vez en Foodhead 15 PC, se lleva los 100k, digamos que el tope máximo para gastar serán 500k, no hay problema sin jugar de bronce, oro, plata, if, les doy algunos ejemplos, me gustan las formaciones 4-3-3 ataque, 4-4-2 diamante amplio, no, en general no me molestaría una formación, con preferencia quiero jugar 4-3-3 ataque, ¿sí?, en cuanto a jugadores yo tengo Neymar, Benzema, James Rodríguez, Iniesta, Isco If, Parejo If, tengo a Vidal, Tevez, Totti If, tengo varios jugadores como para decir, arrancar, en este momento tengo una plantilla de herida española, 4-3-1-2, pero no me está gustando, de por sí estoy ganando, tengo buenos resultados porque ascendí a primera con esa plantilla, pero no, quiero cambiar un poco, ya me aburren mucho, muy siguen las plantillas, así que bueno les doy la oportunidad de que se ganen 100k, aquellos que estén interesados hacen eso, simplemente crean una plantilla en Foodhead o cualquier otro servidor, la copian en la descripción, y la que me gusta se lleva los 100k inmediatamente, ¿sí?, espero que todos participen, que se copien, terminando lo que es este sorteo, les quiero agradecer por los comentarios, por las suscripciones, los me gusta en Facebook, los comentarios en Facebook, los mensajes privados, uno se sorprende a veces porque están siendo demasiado buenos y son muchos los comentarios que se reciben, así que se agradecen de todo corazón, en serio, espero que esto siga bien, que siga funcionando, llegamos a los 12k de reproducciones, ¿sí?, en tan poco, en muy poco tiempo, les paso a contar otra cosa más, estoy haciendo un Road to Glory camino a primera en lo que es Play 4, la próxima adquisición ahora para marzo es la cámara, así que voy a estar grabando los, el Road to Glory con cámara y seguramente va a haber alguno en que otro streaming, quizás, principalmente la idea son videos, así que bueno, espero que sigan la serie, que les gusten, también voy a estar haciendo unas pequeñas pautas para los que me sigan en lo que es el Road to Glory, así tengo su apoyo y me ayudan, les agradezco por todo, espero que se sumen a lo que es este sorteo de 100k y sin más que decir, muchas gracias, suscribanse y nos vemos en el próximo vídeo, chau gente, hasta luego.